¿Cómo saber si mi perro tiene alergia? Quienes tienen mascota lo saben. Los animales son más parecidos a nosotros de los que algunos creen. Por lo que no resulta extraño que tras una consulta en el veterinario, el médico te indique que tu perro está sufriendo alergia. Tipos de alergia en perros. Como nosotros, ellos también pueden ser alérgicos a diferentes cosas. En general, existen cuatro tipos de alergia en los canes, que son las siguientes. 1. Por algo que está siendo inhalado en el entorno. Por ejemplo, el polen, polvo o alguna sustancia o producto químico. 2. Por algún tipo de alimento o compuesto de alimentación, incluyendo los alimentos que son tóxicos para ello. 3. Por contacto. Porque el animal ha estado tocando algo que genera esta reacción. 4. Debido a la exposición a pulga y su saliva, saber si tu perro tiene pulgas y aplicarle el tratamiento oportuno para eliminarlas es importante para garantizar la salud de tu animal. 5. Síntomas comunes de la alergia en perros. Cuando el animal es alérgico a algo que se encuentra en el ambiente, entorno o a los alimentos, se presentan síntomas característicos como irritación y comezón en la zona de las orejas, patas, alrededor de los ojos y la boca. En cambio, si se trata de pulgas, la comezón y la molestia es localizada en el lugar en el que el parásito ataca. Por eso resulta muy importante observar las reacciones de nuestro can y acicalarlo con frecuencia para detectar cualquier anomalía en su piel. Cepillar al perro con frecuencia es una de las mejores formas de detectar cualquier reacción alérgica, como actual dependiendo el caso. Lo recomendable es acudirle al veterinario si observamos alguno de estos síntomas y sospechamos que nuestro perro tiene alergia. Sin embargo, es bueno saber que en los casos de alergia ambientales y tal y como ocurre con los humanos, es difícil controlar la situación, pues lo que motiva la reacción podría estar en cualquier parte. En el caso de los alimentos, hay que detectar exactamente lo que produce la alergia y eliminarlo por completo de la dieta. Los casos de pulgas son siempre los más sencillos de tratar. Pues basta con eliminar el parásito para conseguir que nuestro scan mejore. La importancia de reaccionar a tiempo Detectar que nuestro animal tiene molestia en la piel, comezón, enrojecimiento e irritaciones en determinado punto puede hacer la diferencia entre un tratamiento rápido y uno más largo y doloroso, pues los perros suelen arracarse constantemente y con fuerza incrementando las heridas que pueden infertarse y agravar toda la situación. Por eso, si tras algunos días observa que este cuadro persiste, visita a tu veterinario para determinar cuál es el mejor tratamiento para la alergia en perro. Consejo, si observa que tu perro se rasca constantemente, encuentras rastro y herida en su piel. Acude cuanto antes a tu veterinario. Como en cualquier enfermedad, se debe tener mucha paciencia, pues el tratamiento toma su tiempo. Lo importante es que tu mascota se recupere pronto. ¡Gracias!